Hola. Para Leti. Pásenle, pásenle. Órale con la tía. Tiene buena lana, ¿verdad? ¿Y no se molesta si invitas a alguien? No, ya les dije que ella nunca está. Se la pasa viajando en Europa. Siéntense. Oye, Leti. Esto no parece departamento de una señora. Se me hace así como... Como casa de chavo ricachón, de esas que salen en las películas de Galanes. ¿No quieren refresco? Sí, sí, sí. Sí, yo tambor. ¿A verdad? Yo también. ¿Ves? Todo se pega. Yo te dije que se te iba a pegar. Hijo, ya quisiera yo una casita así para un domingo. Mi mamá te la ofreció. Ay, es un decir. Ya te dije que no. Y no me ofendas, por favor. ¿Qué te ofendió tanto, Elena? Híjole, Leti. Estás con un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad? Lo que pasa es que su mamá de Mónica nos ofreció un departamento a mi mamá y a mí. Pero pues como a mí no me gusta que me tengan lástima, no acepté. Porque yo algún día voy a ganar mucha lana de mi trabajo y yo la voy a comprar su casa a mi mamá. Ah, pues está muy bien. ¿Dónde está la Isabelita, eh? Con el dichoso Pedro. ¿Por qué les cae tan gordo? Pues, ¿no te ha pasado así de gente que no? Que no te late, ¿no? Que se te hace que es la pura finta, ¿no? No sé. Vamos a ver bien el departamento, ¿no? Sí. Sí, vamos. ¿Qué hay acá, eh? No sé. Es una puerta que siempre tiene cerrada mi tía. A ver. Mejor vénganse para acá, ¿no? No sé cuento de la tía ni tú te lo crees. Hola, mi amor. ¿Sabes algo de Leti? No, pero quiero hablar contigo. Pancho, he decidido que lo mejor es que tú y yo nos separemos. No sé. No sé. colour mới mondial. Si se renaca por aquí. Don Lauro, ¿y en qué piensas, muchacho? No sé qué está pasando, pero tengo un presentimiento de que en este momento algo anda mal. Todo, todo está igual. Tranquilízate. No. Don Lauro, a mí no me gusta. Me gustaría que alguien inocente sufriera por mi culpa. Estoy haciendo mal en esconderme aquí, en estar aquí. Sí, Don Lauro. Claro que sí. En conclusión, Roger Guzmán fue asesinado a control remoto. Como aún no tengo pruebas, hoy presioné al supuesto homicida, hablándole de los carritos de control remoto y de la posibilidad de poner un explosivo en ellos, para ver si así... caray, ¿quién será? Sí, por favor. ¡Vamos! Es una explosión, ¿fue una explosión? Sí, yo estaba ahí enfrente y escuché que explotaba algo. Ahorita ya es un incendio, ¿no? Sí, pero comenzó con una explosión. Sí. No, no te entiendo. ¿Qué quieres decir con eso de que no quieres que nadie inocente sufra por tu culpa? Es que no sé, don Lauro, es solo un presentimiento. Es exactamente igual que antes del accidente. Algo malo en el aire, algo le va a pasar a alguien, algo va a pasar. ¿Tú crees que ese Federico sea capaz de matar a alguien más? Federico es capaz de matar a cualquiera y de mover cualquier cosa que se ponga en su camino. Cualquiera. No te entiendo, Esperanza. ¿Por qué no buscamos otra solución? Te estás precipitando. ¿Por qué tomaste esa decisión justamente ahora? Porque hasta ahora me di cuenta de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿De qué estás hablando? Estás destruyendo la vida de mis hijas. Eso no es cierto. ¿Y Leticia qué? Para ti ella nunca estuvo mal. Hijita por aquí, hijita por allá. Te la pasaste consintiéndola. Y ahora solo Dios sabe en qué andará metida. Pero ¿a dónde vas a ir, mi vida? Con mi madre. Pero Berta no te va a recibir nunca. Por eso no te preocupes. Yo voy a lograr que me reciba. Después de todo lo que luchamos, ¿vas a caer en sus redes nuevamente? ¿Que no tienes dignidad? Sí, mucha, Pancho. Pero me importa más el futuro de mi hija. Llenote con tu madre, lo único que vas a hacer es darle gusto. ¿Ya no te acuerdas que ella dijo que nuestro matrimonio no funcionaría? Te digo que eso no me importa. Lo que sí te importa es el dinero, ¿verdad? Nunca lograste aceptar ser pobre. Es eso, ¿verdad? No, Pancho, no es eso. Sabes que nunca me ha molestado nuestra situación económica. Silvia, ¿qué va a decir mi hija Silvia? ¿Cómo lo va a tomar? Bastante bien. Ya se lo dije. A ver de... A ver de… A ver… A ver… A ver... A ver... A ver… ¡Gracias por ver! 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 Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? ¿Por qué estás sudando? ¿Estás enfermo? Estoy bien. Ay, Federico, te conozco. ¿Qué tienes? No tengo nada. ¿A dónde fuiste? Tuve que ver unos clientes. ¿No tendrás calentura? Ya te dije que estoy bien. Uy, una que se preocupa por ti, tú que te enojas. ¿Cenaste o quieres que te prepare algo? No tengo hambre, gracias. ¿Tienes muchos problemas en la oficina? Los normales. Oye, Fede, estaba yo pensando, ¿quién va a hacer la limpieza del cuarto ese que siempre tienes cerrado? Nadie. Pero se va a empolvar todo. Por lo menos deberías de dejarme entrar una vez por semana para sacudir. Nadie debe entrar ahí. Y lo sabes. ¿Qué es esa, Esperanza? ¿Te da gusto verme, mamá? Depende. ¿Vienes a pedirme perdón? ¿No? Vengo a suplicarte que me ayudes. ¿Por qué? ¿Acaso tu maridito no te puede ayudar? Pancho y yo nos vamos a separar. Esa es una buena noticia. ¿Recuerdas que te lo advertí? Sí. Eso es algo que nunca olvidaré. Así que al fin entraste en razón. No quiero discutir eso contigo. Es algo en lo que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Quiero saber si me puedes recibir en tu casa unos días. ¿Y tus hijas? Solo vendría Silvia. ¿Y Leticia? Se fue de la casa hace unos días. O sea que tu hogar se está desmoronando y yo soy tu último recurso, ¿verdad? Eres mi madre. No lo era cuando me opuse a tu matrimonio. Yo amaba a Pancho. Me casé por amor, mamá, y lo sabes. Amor. ¿Qué pasó con ese amor? ¿Por qué no me hiciste caso entonces, hija? ¿Por qué tuviste que pasar por tantos años de sufrimiento? Te repito que no quiero hablar de eso. Necesito saber si me vas a recibir. Una madre nunca deja de serlo. La condición para que volvieras a esta casa era que dejaras al pasguato de tu marido. Y eso ya está cumplido. Me va a dar gusto recibirte aquí con una de mis nietas. ¿Qué le has contado a Silvia de mí? Pero tú me dijiste que mi abuelita vivía en España. Pues les mentí porque no quería que supieran la verdad. Tu abuela nunca quiso a tu padre. Al contrario, lo desprecio. Cuando le dije que me iba a casar con él, tu abuelita me advirtió que si lo hacía, ella no me iba a volver a hablar nunca. Me dijo que me iba a desheredar y que para ella yo ya no iba a existir. ¿Pero qué tenía de malo mi papá? Pues es que Pancho viene de una familia humilde, sin recursos, y eso para tu abuela era suficiente. Ella hubiera querido que yo me casara con alguien de mi clase. Como decía, tontería. ¿Entonces por qué te casaste con papá? Pues porque lo amaba. ¿Ya no lo amas? Sí. ¿Entonces por qué nos vamos de aquí? Bueno, pues porque yo creo que eso es lo mejor para ti. Tu papá es muy buen hombre, pero su debilidad de carácter las ha perjudicado mucho a ustedes. Ya ves, Leticia. Todo es por culpa de mi hermana, ¿verdad? No, no, no. Esto va a pasar tarde o temprano. Bueno, ahora a dormir, ¿eh? Que mañana va a ser un día muy largo. ¿Mamá, ya no voy a volver a ver a mi papá nunca? Sí, hija, claro que sí. Las veces que tú quieras. A dormir, ¿eh? Sí. Gracias por avisarme. Como sé que tú y Rubio eran compañeros en la corporación y buenos amigos, te mandé llamar. Oye, ¿qué es un jefe de división aquí, eh? Mataron a un policía, Julio. Además, quiero hacerte unas preguntas. ¿Tú sabías en qué caso estaba trabajando Rubio? Esperen, por favor, esperen. Quedó irreconocible. El explosivo era muy potente. Dios mío. Qué bárbaro. Nos podemos ver mañana en mi oficina. Sí. Yo también quiero hablar contigo. Bien, Julio. Adelante. Buenos días, Bernardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué dices, Julio? Siéntate. Gracias, muy amable. ¿Qué sabes del caso de Rubio? Mira, él habló conmigo antes de morir. Su muerte tiene que ver con otro homicidio. El de Roger Guzmán. ¿Cómo dices? Bernardo, quiero que me ayudes a regresar a la corporación. Quiero investigar el homicidio del comandante Rubio. ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo están mis clientas predilectas? No te hagas, Julio. Tu clienta predilecta es Selena. Yo nada más hago maltercio. No te me achicopales, hombre. ¿Qué? Nos echamos unos capuchinos, ¿no? Bueno. ¿Sí? ¿Vas por ellos? Voy por ellos. Sale. Te lo traes muerto, Elena. ¿Qué quieres? Una que tiene sus encantos. Oye, estoy preocupada por lo de Isabel. Sí, Marta. Neta, no puedo dejar de pensar en lo que viene la cinta de atrás del carro. Pero, pues, ¿qué podemos hacer? Yo creo que deberíamos decirselo, Isabel. Es nuestra amiga. Y entre amigas no debe haber secretos. ¿Decirme qué? ¿De qué secreto hablan? ¿De qué secreto hablan? Por favor, Esperanza. No me dejes. Papito. Mi niña. No llores. Todo se va a arreglar muy pronto. Mi mamá me dijo que podía verte cuando quisiera. Vámonos. Te quiero mucho, mi niña. Yo también, papito. Ahora ven con mamá. Hoy, tenemos un camino que seguir. Hoy, que la vida nos sonríe aún más. Hoy, que podemos empezar y luchar, tenemos libertad. Muchachitas, con todo un camino para entrar. Muchachitas, con un destino que buscar. Amar y amar sin descansar. Muchachitas como